Evitar Bolivia por todos los rincones del mundo, pero también visibilizar lo que estamos viviendo día a día. Es por eso que con este traje llamo a la conciencia para nuestra quema descontrolada, nuestros incendios descontrolados que están acabando con nuestra vida, con nuestra vida animal, con nuestro medio ambiente. Pero sé que juntos y unidos podemos mejorar esta situación, porque así somos los bolivianos. Fuertes, valientes, perseverantes y con ganas de salir adelante cada día y de superarnos. Gracias, ¿cómo más me voy a sentir agradecida con toda mi gente, con todos aquellos que me están apoyando? Con ustedes que están aquí presentes, gracias, porque me hacen sentir que no estoy sola, que me están apoyando, que están siguiendo mi trabajo. Eso me llena de orgullo y me llena de fuerza para el día de mañana representarlos con todo mi amor y con lo mejor ante el universo. Gracias, Bolivia. Vamos por más. Gracias, Najé. ¡Vi, bravo! ¡Bravo! Vamos a mostrar un poco los detalles del traje, del bordado. Kapak Ñam Art es el creador, Yasmany. Muchísimas felicidades por tanto talento. Está increíble, maravilloso. Más aún, el mismo universo se trata este año sobre los cambios climáticos, sobre el cuidado del medio ambiente, así que hemos hecho algo alusivo a lo que estamos viviendo como país y también a lo que representa este año el mismo universo. Muchísimas felicidades, Najé. Bendiciones. Gracias. 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 Gracias.